Es el sector de palo quemado en Cotopaxi. Los incidentes no paran. Este martes hubo enfrentamientos entre comuneros y la fuerza pública. En un comunicado, la gobernación de Cotopaxi responsabilizó de estos hechos a un grupo organizado que pretendía romper con el orden público mediante la utilización de tubos, voladores y armas cortopunzantes. Una persona resultó herida por la manipulación de artefactos explosivos. Otra persona también fue herida con un arma cortopunzante en el pómulo. Además, un tercer ciudadano presenta traumatismos múltiples en su cabeza y cuello por perdigones. La gobernación indicó que las fuerzas del orden no han hecho uso del armamento de fuego letal ni perdigones, sino únicamente se ha utilizado material disuasivo, es decir, gas lacrimógeno. Desde las Fuerzas Armadas calificaron estos ataques como terroristas. Un grupo organizado equipado con armas altamente peligrosas, bombas Molotov, escudos metálicos y artefactos explosivos improvisados han herido a varios miembros de la Fuerza Pública y destruido propiedad privada. Ningún acto que pretenda, bajo la fuerza o la intimidación, obligar a la sociedad a actuar en contra de su voluntad será tolerado, mucho menos dentro del marco de un estado de excepción. Mientras en Cotopaxi los incidentes continuaban, colectivos antimineros hicieron un plantón en Quito, en los exteriores de la Embajada de Canadá. Exigieron que se respete la decisión de un juez multicompetente del canton Sitchox, quien ordenó la suspensión temporal de la consulta ambiental en la parroquia Palo Quemado. En el lugar existe tensión por el proyecto minero La Plata, a cargo de la empresa canadiense Atigo Minning, pues algunos comuneros se oponen a las actividades mineras. El día viernes 22 decidimos radicalizar las luchas en los territorios y de a poco vamos construyendo un levantamiento nacional. Desde la Conayes se convocó a un plantón en Quito para este miércoles. Al momento el Ministerio del Ambiente realiza una fase informativa, previo a la consulta ambiental, informó Marilyn Jaramillo.